hoy vamos a probar un sistema operativo que a mí me hacía ansias probar porque porque esa es una distribución de linux que es bastante peculiar por qué lo digo porque es una distribución de lino literalmente hecha por garuda linux pero qué pasa con esa distribución que está hecho por garuda bueno garuda linux tiene una línea de diferentes sistemas operativos basados en archilino con diferentes interfaces gráficas pero esa interfaz gráfica literalmente me gustó porque las animaciones diferentes cosas que le sacan el jugo a tu computadora una mejor optimización correspondiente al procesador memoria ram y hoy en día un sistema que para esas computadoras que son un poquito antiguos o no tienen muchos requisitos o simplemente tienes una computadora un poquito potente y quieres mejorar un poquito el rendimiento un poquito de optimización bueno pero lo primero que debemos comenzar es que esa distribución de ingenio lino que está principalmente basada en archilino que pasa con archilino se basa principalmente en que tiene muchos usuarios por detrás que tengan un buen desarrollo un buen con la buena comunidad por atrás por así decirlo otra cosa es que aquí no creo generalmente que caruda linux es una distribución que tiene muchas cosas muchos sabores muchas cosas que a nosotros nos pueden gustar lo primero es la bienvenida si queremos actualizar si queremos simplemente hacer diferentes cosas como agregar aplicaciones funciones temas y ese tipo de cosas que el sistema le cae de anillo al dedo es esto bueno lo segundo que tiene el sistema fue lo lo primero que me gustó de esto fue que el sistema al momento de instalar te dice tú crees un sistema de primática que por ejemplo es libre office que es libre office es lo mismo que web excel powerpoint o que está el navegador o premio quieres zoom para hacer tareas o quieres esto para hacer desarrollo web o ingeniería por ejemplo otra cosa también quieres un navegador o quieres simplemente algo o no quieres agregarlo o tú lo vas a agregar luego bueno aquí en el sistema a mí me gustó otra cosa que me gustó es que si tú quieres instalar ese sistema en una tablet lo vas a poder hacer como por ejemplo pueden ser las computadoras las órfes las órfes son computadoras que como tablets más o menos pero funcionan como con windows o esa arquitectura ese sistema le va a caer el tornillo al dedo porque tiene soporte táctil e incluso hay muchas cosas que a mí me ha usado comprendo por las animaciones de los juegos otra cosa también andar a través del sistema a mí me gustó mucho porque la fluidez la estabilidad que te brinda el sistema y por otro lado la seguridad porque algunos sistemas no son muy seguros que digamos aparte de eso también la fluidez y la forma de las actualizaciones aquí son muy buenas porque porque cuando pensamos en actualizaciones si venimos de windows es que nos pensamos que actualizamos podemos perder datos o simplemente podemos perder el sistema completo aquí no aquí puedes tener hay una forma de recuperarlo mucho más fácil y existe el sistema o la forma instalación del sistema es más fácil más aceptable que windows y es por ejemplo otra cosa son las cajas de aplicaciones lo que yo anteriormente le estaba diciendo que es un discovery o discovery es una tienda de aplicaciones e incluso aquí hay varias tiendas de aplicaciones que el sistema consigo traes por si por ejemplo en alguna tienda tú no encuentras algún programa por ejemplo de edición de vídeo para youtube o quizás para hacer tareas o algún programa de ingeniería bueno lo buscas en otro lo que estábamos hablando de libre office libre oficio nos va a permitir con el proceso de instalación nos dice para instalarlo y luego que nos permite instalar lo vamos a poder abrir documentos de word excel o el point office access todo literalmente si hay muchas cosas otros sistemas que nos limitan a esto que debemos pagar por ello aquí no debemos pagar por ello simplemente con instalarlo ese sistema a mí me gustó mucho por eso porque todo es literalmente gratis otra cosa es la forma que el sistema se presenta la interfaz gráfica el sistema es muy amigable es como que tiene una caja de aplicaciones como si fuera un android pero las ventanas es como si fuera windows o literalmente una computadora otra cosa es que tienes un panel táctil que está más adaptado literalmente es como que un mixto es como que se estuvieran 21 que el sistema puede funcionar de modo táctil sin tener que hacer un switch o tiene simplemente que hacer nada simplemente tocar la pantalla si tienes una computadora o una tablet que soporte esto bueno aquí vas a poderlo hacer y como ven este es el rider que viene siendo lo mismo que word y como podemos ver es muy parecido a agua y por ejemplo otros sistemas de ofimática que nos permitan editar texto de esta manera otra cosa son las configuraciones las configuraciones y se más son bastante fáciles porque porque por ejemplo buscamos la forma de las configuraciones del fondo de pantalla otra de las conectividades otra de las lo que tiene que ver con conexiones alámbricas otra de las configuraciones un poquito más fuertes un poquito más complicadas otra cosa es la forma que el sistema como que los iconos los iconos a veces comentamos temas algunos iconos no se adecúan mucho los temas aquí literalmente todo lo que yo indale y todo lo que el sistema te proporciona está customizado para el encaje dentro del tema y como que no quede como que algo como que muy para que ninguna aplicación o programa nos permita o simplemente no quede ajeno a instar otra cosa es que al momento de instalarlo nos dice si queremos instalar un paquete que ejecute programas de android lo cual hace que el sistema haga otro boom porque porque tenemos windows tenemos tino perdón y tenemos la facilidad de ejecutar programas de windows y también programas de linux o android mayormente porque porque tenemos como que todo el mundo podemos instalar programas de windows linux y android es como que no tienes todos a la vez y esto me ha gustado mucho porque a veces tenemos o queremos un programa de windows un programa de android o alguna aplicación o juego que en muchas plataformas quizás no tienen quizás algunos juegos simples que no están disponibles de los sistemas pero se preguntarán por qué ese sistema va tan fluido y como que tan estable bueno los requisitos mínimos para instalar el sistema son 4 gigabytes un procesador de 32 24 bits pero qué pasa aquí literalmente que estamos viendo estamos viendo el con todos los programas que yo llevo abierto no llega a consumir 2 gb de memoria ram lo que quiere decir que con 2 gb de memoria ram que tú tengas y algo modesto vas a poderlo hacer por ejemplo yo aquí abrí zoom zoom pueda tomar clases y ese tipo de cosas que me permite literalmente windows o linux o también otro sistema pero aquí sea de cuba más porque es más fácil utilizarlo o más fácil instalarlo porque me conocemos que linux es un poquito complejo a instalar ciertos programas en algunas distribuciones de linux pero esta es la excepción literalmente porque aquí no hay como que ese error de como que programas que sirvan o no sirvan y sirve o no bueno lo que se llama cosas generales como por ejemplo programas de microsoft google y ese tipo de cosas o redes sociales como telegram y whatsapp están disponibles aquí en la tienda de aplicaciones está disponible todo esto porque el sistema engloba esa facilidad de utilizarlo de como que de cualquier usuario se pueda mover aquí porque lo que para lo que está direccionado es el sistema es para computadoras antiguas o también computadoras modernas y otras cosas lo que se enfoca este sistema es en que los usuarios se adecuen más a este adecuado el sistema a sus gustos el sistema se adapte a ellos esta es la otra tiene de aplicaciones porque la otra tiene aplicaciones está basado en una cosa que se están basadas en más cosas más globalizadas más adaptadas como que tú quieres editar vídeos para youtube tú quieres hacer tareas o quieres hacer a streaming o por ejemplo ver vídeos o navegar a través de internet bueno aquí lo tienes puedes descargar cualquier cosa en este sistema porque el sistema está muy focalizado eso focalizado en que sistema sea moderno minimalista y aparte de esto no muy bueno y marista literalmente porque tiene unos colores muy fuertes pero está basado en eso otro punto fuerte es que si quieres instalar que este sistema primero en una laptop o algún sistema que sea autónomo de baterías por ejemplo va a ser muy bueno porque el sistema se adapta al conservar energía que los con procesadores o componentes no vayan tan forzados para que no consuman o no generen tanto calor lo cual beneficia la computadora y le da más tiempo de vida los componentes van mucho más fáciles son más suaves por así decirlo bueno siguen esta parte del vídeo te recomiendo que des like comparte te suscribas y que indagues más sobre linux y principalmente sobre estas gracias por ver el vídeo